Vale, para este desafío tenemos que matar dos animales zombies de un solo disparo del rifle explosivo. Es mejor encontrar un grupo de lobos porque siempre están bastante juntitos. Y una vez que localicéis una manada de lobos, esperad a que estén bastante apelotonados. Estoy esperando, espero, espero, espero y pum, hecho. Bueno, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, buena suerte y hasta luego. Chao.